bueno vamos a ver que sucede con este reacción a este trailer lo voy a hacer aquí en vivo con ustedes y vamos a ver de que se trata, es un nuevo de los trailers que saca el bananero que saca uno de vez en cuando pero cuando lo hace, lo hace bien y este es The Wolverine, o sea creo que no había habido un trailer de The Wolverine anteriormente, o sea había salido en un pedacito del impotente Hulk, pero su propio trailer no tenía, así que vamos a ver, no dura mucho dura un minuto y cuarenta y tantos pero vamos a ver de que se trata la empanada de Wolverine se llama el trailer este, vamos a ver que crudota trae como pendejo, golpele y golpele, ay wey que es cierto de corrediza y luego agarró un trailer, el trailer de The Wolverine va a ser de la última película, porque esta ya es la despedida, esta es la de Logan la despedida del personaje del actor, o sea ya no iba a interpretar más a Wolverine, esta es la última donde ya se muere él estás hecho por onda Wolverine chupala pan de leche toma, te traje empanadita rompehuevos uy gracias, y de que es yo que mierda sé, de carne o de pollo es de carne o de pollo, decime es lo mismo chupagarga yo quería un chori rueda, si vos comes un chori te cagas parado parado no creo vos parado no creo que no puedo ay pinche bolche bananero son chingueguencha rueda hey, es de carne o de pollo, de que es que chingados le importa pues dale una pinche mordida, pinche dale una mordida y sabes de que son de carne de ta chingue chingue, de que son de carne o de pollo tanta insistencia en saberlo, pues muerde dale una mordida a una, cabrón ya me estás llenando las pelotas te dije que es lo mismo entonces, ¿sabes que es lo mismo también? ¿qué? rubia o morocha es que se acuerdan del pedacito en el que sale del impotente Hulk el que Bruce Banner le pregunta que cómo le hace que cómo le va con aquello, ¿no? y él dice, no, pues me entrega el el orto, algo así decir orto sí y se tomaba toda la chele y dijo, toda, todita la toma y le pregunta, rubia o morocha y ahí dice esto es muy personal o sea, no quiere contestar y aquí le salen con el oye, está padre que el bananero esté recurriendo a cosas nuevas pero al pasado, ¿eh? para que todos nos acordemos de los trailers del principio de los trailers rubia o morocha no es lo mismo sí que sí lo es las pelotas y es algo muy personal con opolio es muy personal eso es muy personal dice la mora si no es lo mismo ¿esto qué es? ¡ay! que no mire qué pero tú ¿quién es? ¿quién es? ¿pero quién es? pero ¡ah! ¡por el pelo! ¡por el pelo! es que está la mitad está rubio y la otra como tipo Mónica Naranjo ¿no? en su momento cuando cantaba así mitad y mitad pelo negro mitad rubio y ella tiene el pelo igualito ¿no? está ¿quién es? ¿quién es? ¿será actriz Nopor? ¿es actriz Nopor? el trauma que le causa es que dice rubio morocha no es lo mismo es muy personal y resulta que rubio morocha a la vez está rubio morocha a la vez la puta que te parió carapalida parado este parado de carne mira el peluca eso bastaba nomás muérdele es de carne pero aquel chingui chingue ¿es de carne o de pollo? ¿de carne o de pollo? ¿por qué peluca sapi? ¡eh cara pálida! ¡sí! ¡pásame el insta de la minita chupa verga! ¡a mí también! ¡no lo tengo! ¡yo sí lo tengo! ¡ajajaja! ¡ajajaja! el insta de la minita ¿quién es? ¿alguien sabe quién es? ¿nadie sabe quién es? pero así como la vi me suena a que era actriz no porno era actriz no porno así como ¿quién es? ¿quién es? no saben ¿quién sabe? pues se veía bien ¿no? pero mitad y mitad del pelo ¿no? oye está buena empanada cortito trailer cortito pero divertido la verdad el bananero tiene ideas para cada trailer no se le acaban las ideas dice de lo bueno lo mejor por eso no hace tantos trailers porque hace poquitos pero muy cuando hace uno es muy bueno y felicidad pues vamos a ver cuando saca otro trailer pero bueno la empanada vuelven divertido divertido felicidades al bananero saludos desde México tu fan tu fan de México bananero más bien lo quita nos vemos